Hemos tenido ahora al final del partido unos minutos que hemos sufrido, pero bueno, el equipo defensivamente ha estado espectacular, al final nos estamos enfrentando a Croacia, que es un equipo muy competitivo, que sabe y tiene cosas muy ofensivas en las dos áreas, pero bueno, nosotros hemos sabido contrarrestar y bueno, nos hemos podido llevar la victoria, hemos empezado muy bien, a raíz del gol y después nos hemos protegido muy bien. He intentado estar bien posicionado, al final, mira, me ha dado y he seguido la jugada como tocaba y por suerte ha valido la pena y bueno, hemos conseguido los tres puntos. Toca el último partido, pero al final se decide estar en primeros de grupo o no y eso es súper importante para afrontar lo que queda de torneo. Gracias por ver el video.